Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando de algo que me encanta, de cabello y productos. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Y por supuesto, como lo pudieron ver en el título, hoy vamos a estar hablando de esta nueva gama de productos de L'Oreal, de la serie Elby. Y estos son nada más y nada menos, señores, que la nueva línea Bone Repair. Y bueno, tengo que decirles mi amor, que L'Oreal la verdad es que últimamente está sacando productos y está sacando unas líneas que a mí en lo personal me están gustando muchísimo. Ellos acaban de sacar, bueno, tiene un, dos, tres meses esta línea, la L'Oreal Elby, la Bone Repair. Y señores, esta línea en lo que trata en general es de reparar el cabello molecularmente y entonces bueno, el producto lo que hace es penetrar en su interior y obviamente regenerar la fibra desde su interior. Y bueno, ellos se basaron en una investigación y es verdad que el cabello está, digamos que constituido, construido por muchísimos enlaces que le dan fuerza y que le dan su estructura. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos pintamos el cabello, cuando nos lo decoloramos, cuando nos lo derrizamos, cuando nos pasamos la plancha? Cuando el proceso, el cabello pasa por algún proceso, sea químico, incluso físico, al pasarte la plancha, que ajá, yo lo hago, pues digamos que todas estas moléculas se rompen. Y aquí donde la gente de L'Oreal tiene una fórmula que de hecho la tiene patentada, donde al usar el ácido cítrico, descubrieron que el ácido cítrico lo que hace es, digamos que regenerar todas esas moléculas rotas y digamos que regenerar y devolverle lo que es la salud a nuestro cabello. Entonces, ellos crearon esta línea que consiste en cuatro pasos. Y empezamos por el pre-shampoo. Este va a regenerar la fibra capilar desde el interior. Y dice también que tiene un 12% de complejo reparador de enlaces de ácido cítrico. ¿Esto cómo se pone? Bueno, usted se humedece su cabello y se aplica este producto de raíz a punta. Señores, y esto te lo dejas durante cinco minutos allí, pues para que él vaya trabajando en la melena. Y luego de esos cinco minutos, por supuesto, venimos con el shampoo. Y este lo que va a hacer es a limpiar y fortalecer lo que es la fibra capilar. Este tiene un 5% de complejo reparador, obviamente con los enlaces de ácido cítrico. Luego pasamos a lo que es el tercer paso y este, señores, el acondicionador. Este reconstruye la fibra capilar desde el interior y este contiene un 10% de complejo reparador de enlaces. Este lo que vamos a hacer es que nos los vamos a aplicar y lo vamos a dejar actuar durante tres minutos. Y ya luego, obviamente, usted se lo aclara con agua. Y el cuarto y último paso es este producto que ellos lo llaman un serum sin aclarado. Y este protege y suaviza lo que es la fibra capilar y contiene un 20% de reparación. Y les digo esto porque cada uno tiene su porcentaje y digamos que cada uno tiene como el trabajo que le toca hacer en nuestra melena. Y este, señores, tú te lo puedes poner tanto con el cabello húmedo como con el cabello seco. Esto en Latinoamérica lo llamaríamos gotica. Esto es una especie, ellos lo llaman serum, pero es como una especie de gotica. No es aceitoso, es totalmente transparente, como se puede ver. Bueno, vamos a ponérselo por allí. Como lo pueden ver allí. Y la verdad es que me gusta. Entonces, les voy a contar. Estos son los cuatro pasos. Ya yo lo he usado dos veces porque he querido. Probando otros productos siempre lo he hecho, digamos que una sola vez antes de hacer el video. Y aquí quise probarlo dos veces antes de hacer el video, pues para dar mi opinión, ¿verdad? Digamos que ya de haberlo usado dos veces y ver qué tal, o sea, ver cómo me iba con el asunto. Y bueno, ah, una cosa. Este producto es obviamente para todo tipo de cabello. Ellos dicen que es para todo tipo de cabellos dañados. Y bueno, si ayuda tanto al cabello y si es verdad para la gente que tiene tinte, decolorante y tal, pues digamos que son bastantes los que pasan por ese proceso. Y los que no se decoloran el cabello, ni se lo tiñen como yo, pues yo me paso la plancha. Entonces, digamos que yo también ayudo a que el cabello se dañe y se maltrate un poco. Entonces, les voy a contar mi experiencia personal. Yo, señores, obviamente, el primer paso. Mi amor, nada más con tú ponerte el primer paso, ya tú sientes la hidratación. Se los digo en serio. O sea, tú te mojas tu cabello, yo me lo mojé y me puse mi producto y me esperé allí cinco minutos o quizás un poco más. Tú aplicándotelo, ya sientes como el cabello es como que cede, es como que se empieza a hidratar. De verdad, de verdad. Yo incluso poniéndomelo, he dicho, conchale, cualquiera se lava el cabello y se pone este producto a modo de acondicionador a ver qué tal me va. Porque de verdad que la hidratación es fabulosa. Luego, obviamente, me lo he aclarado, aunque ellos nunca dicen acláratelo, pero bueno, yo me he aclarado el producto. El cabello queda súper suave. Y agarro mi shampoo y me lavo, obviamente, me doy mis tres lavadas y tal. Muy bien. Con el shampoo ya, de verdad, al quitarte, al retirarte o aclararte el shampoo, sientes el cabello, mi amor, como que estuvieras listo ya para secártelo, para peinártelo. Hidrata bastante. Y luego que te pones el acondicionador, obviamente, la cosa mejora. Es cierto que el acondicionador yo no lo siento como tan wow, como tan hidratante como siento el pressure and full. Tengo que ser sincera. Pero es verdad que funciona bastante bien. Bien, me ha ido muy bien con estos tres productos. Obviamente, ya luego, yo no me he puesto el cuarto paso o el serum reparador. No me lo he puesto con el cabello húmedo. No lo he hecho. Siempre me lo pongo luego de que tengo ya el cabello seco, a modo de goticas y tal. Él tiene una particularidad. Hay algo que no me gusta de él. Es que tú te lo pones y el cabello te queda como un poco pegajoso como al principio. Ya luego el cabello queda súper suave. No sé por qué al principio te queda como pegajoso. Y es como que se te apelmaza. Tú te lo haces así y es verdad que se queda como apelmazado. No sé por qué. No sé qué sé. Bueno, supongo que cosas que tenga él ahí adentro. Pero es verdad que ya luego, mi amor, ese cabello queda súper, súper suave. Yo tengo que decirles. A mí esta línea me gusta. Y la he probado sobre todo porque últimamente por el gimnasio tengo el cabello, digamos que, más seco. Y sobre todo en las puntas, no tanto en las raíces. Sobre todo en las puntas. Sé que obviamente por el gimnasio uno suda la sal, el sudor, la cosa. Y el cabello, el pobre, mi amor, se va resintiendo. Entonces, es como que, bueno, ¿qué hago entre el gimnasio y el cabello? Porque ustedes saben cómo sube con el cabello. Pero bueno, lo he usado. Y tengo que decir que el cabello me encanta como queda la suavidad. Tiene un olor muy rico, pero como muy sutil también. Eso me gusta. Miren el cabello. Yo quiero que ustedes vean el brillo del cabello. Miren, el brillo del cabello, lo suave, lo ligero. Ahora mismo el cabello está, digamos que, sin tanta forma. Porque esta vez me lo planché como con muy poca forma. Ustedes ven, en las puntas apenas tiene un poquito de forma. Pero, porque me lo planché así. Pero, la verdad es que me encanta. La vez pasada me lo sequé, me lo planché, perdón, como con más vueltas. Pero ahora no. Miren lo bonito que está. Lo suelto. Huele súper bien. Está bastante hidratado. Las puntas las siento bastante hidratadas. Y me gusta muchísimo. Tengo que decirles que cuando en la noche siento que el cabello lo tengo, o las puntas, porque mi amiga, las puntas, ustedes saben que eso es lo que más sufre. La siento un poco seca, vuelvo y me aplico esto. Vuelvo y me aplico esto. Y al otro día, mi amor, ese cabello está fabuloso, suave e hidratado. Y las puntas también. Es que, quiero que vean, mirando allí las puntas, cómo se ven. ¿Ves? O sea, está súper, súper hidratado. Yo quería probar esta línea porque ustedes saben que dentro del Imperio de L'Oreal hay diferentes marcas. Entre esas está Crastace y está Redken. Ustedes saben que Redken sacó una línea un poco similar. Bueno, Redken fue la primera que la sacó a esta. Que se las voy a dejar aquí en pantalla. Vaya, yo tengo esa línea, la he usado y la verdad es que me gusta mucho. Cuando salió esta dije, mi amor, hay que probarla. Uno siempre tiene que estar viendo lo que saca L'Oreal porque dentro del Imperio están bastantes marcas que son un poquito más caras. Y cuando L'Oreal saca algo que son precios más asequibles, hay que echarle el ojito. Y les digo, últimamente L'Oreal está sacando toda la línea Expert, la serie Expert. Es, bueno, no todas porque no las he probado todas. Pero todas las que he probado, miren, para el cabello seco hay unas cuantas que están buenísimas. De hecho, se me ocurre que si quieren que le haga una, digamos que un video de productos low cost para el cabello, déjenme en los comentarios. Porque yo creo que vale la pena verlos. Sí, señora. Mira, se me acaba de ocurrir. Sí, señora. Así que nada, señores. Esta es mi, digamos que mi experiencia con esta línea. Me gusta mucho, mucho. De hecho, tengo amigas que tienen el cabello no tan seco como el mío. Tienen mechitas y me dicen que les va muy, muy bien con esta línea. Entonces, yo realmente las recomiendo al 100%. Señores, yo tengo el cabello seco. O sea, con tendencia siempre a estar seco. Y con el gimnasio, bueno, amiga, esto es más seco todavía. Pero esta línea me ha ido de maravilla. Y para mí es una línea que es buena, bonita y barata. Porque los cuatro productos me han salido, creo que fueron por 28 euros los cuatro pasos. Y de tamaño, el shampoo más me gusta, ¿no? Porque ustedes saben que yo uso shampoo grande. Pero de tamaño está bastante bien, digámoslo así. Porque a mí es que me gustan los potes grandes, ustedes saben. Para yo tener aquí durante muchísimo tiempo. Pero bueno, de precio creo que están bastante bien. Hay productos de estos que cuestan, creo que son 5 euros. Así que para mí es una línea que es buena, bonita y barata. Pero sobre todo, buena, buena, buena. Así que nada, señores. Esta es mi experiencia. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Si han usado estas líneas. Si tienen algún producto para el cabello low cost. Que es bueno, bonito y barato. Y que ustedes saben, mi amor, que eso es fabuloso. Sobre todo para cabello seco. Déjenmelo en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo, el que está aquí abajo. Usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, Cedillo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.